Vamos a hacer el estudio de la Parashah Kitabó 5777 Estamos próximos a Rosh Hashanah, Yom Kippur, los días de Yamim Naraim Así que tenemos una reflexión que hacer respecto a los textos que nos tocan esta semana En esta semana estamos leyendo la Parashah Kitabó Estamos leyendo la Parashah Kitabó Que es un pedido que hace Dios, que lo vamos a analizar respecto a cuando entramos a la tierra de Israel De dar las primicias en la producción que tengamos Una de las primicias es el ruido que está saliendo ahora por el parón Bien, pero yo quisiera empezar con un texto de la Torá Que me parece que es el resumen de todo lo que nos dice en este sector Dice lo siguiente Y Adonai te ha exaltado el día de hoy para que seas para él pueblo peculiar Como él te ha hablado a ti para observar todos sus mandamientos Es decir, Dios nos pide que seamos, Dios nos ordena, Dios nos explica Que seamos Am Segulá, un pueblo especial, un pueblo peculiar, cerrado en un círculo Para él Y por eso nos ha dado la Torá Para que vivamos su voluntad Ahora bien, nos dicen esta Parashah Kitabó Y cuando entres a la tierra que te he dado Las primicias las vas a traer y vas a recordar la historia de donde vienes ¿De dónde vienes? De Abraham, de Jacob, la descendencia después a Egipto, la esclavitud Desde la esclavitud te he sacado la libertad Para que me traigas lo mejor de la tierra La tierra tenía, la tierra de Eres Israel En la Torá cita siete bondades que tiene Siete productos típicos Y Dios dice, las primicias me las traerás Ese es el nivel chat, el simple La gente iba y llevaba el fruto físico Pero hay un nivel que es el sod Es el nivel místico ¿Cómo es el nivel místico de lo que Dios está pidiendo? Siete son las siete sefirot inferiores Las siete sefirot inferiores tienen que ver con la naturaleza más primitiva nuestra Que tiene que ir superándose Para después ingresar en las últimas tres sefirot superiores Keter, Biná y Jozmá Keter, la mente, Biná, el entendimiento Jozmá, la sabiduría Entonces, Dios nos está pidiendo que llevemos para Él Y dejemos en el templo Las emociones ¿Qué es la emoción? La emoción es el primer impulso Frente a un acontecimiento El primer impulso es mi emoción Y Dios nos dice Esa primera emoción Ese primer impulso Traerlo como ofrenda Porque lo que quiero es que te eleves Por encima de la condición física La emoción se arraiga mucho en nuestro cuerpo Y Dios nos dice Traerlo como primicia No te dejes llevar por el primer impulso Hay que sublimarlo Hay que sublimarlo Ofrecerlo a Dios Y entonces escuchar Con sabiduría Y con inteligencia El pensamiento divino Es interesante que cuando leemos Efesios capítulo 1 Versículos 3 en adelante Hasta el 8 y el 9 Nos va a decir Rav Shaul Que el Mesías nos ha dado La voluntad divina A través De la sabiduría y la inteligencia Es decir Keter El pensamiento de Dios Lo entendemos Cuando tenemos Desarrollada Jozmá La sabiduría Vina El entendimiento Y también Rav Shaul Nos va a decir Que Dios nos ha adoptado A través del Mesías Y nos ha predestinado Desde la fundación del mundo Es decir Ha sido el amor divino El que ha venido a nosotros Para sacarnos De nuestra ceguera Y nuestra esclavitud Y ese movimiento divino Hacia el hombre Es para que seamos Adoptados Para con él Pero si todos somos hijos de Dios Adoptado es el que no es hijo De la familia Una familia Quiere tener un chico ¿Qué es lo que hace? Va a un lugar Donde hay un chico Que no tiene mamá y papá Y lo adopta Pero somos hijos de Dios ¿Por qué somos adoptados En el Mesías? En la historia bíblica Cuando Adán y Eva Desobedecieron Y comieron Del árbol del bien y del mal Esto es Del árbol de la muerte El hombre Se separa de Dios Y pasa a tener Cuerpo Entonces Esa alma pura Que Dios nos ha dado Ahora está Empantanada En Egipto En el cuerpo Lejos Del entendimiento divino El Mesías La luz primigenia Desde la fundación Del mundo Es el hijo perfecto De todos los hijos Que Dios tiene Es la imagen perfecta Es el ejemplo A seguir Entonces Siguiendo Sus pasos Es que el Mesías Nos va haciendo A nosotros Parte de la familia A la cual Corresponde Que es la de aquellos A los cuales Dios Ha aceptado Otra vez Como sus hijos Esto es Como que si somos Hijos rebeldes O si somos Hijos Leales Del Padre Y en el Mesías Encontramos Esa redención Por eso Que nos ha redimido Por eso Que nos redima Ahora bien Dios nos redime Dios nos dice Y quiero que sean Un pueblo especial Para mí ¿Qué es un pueblo Especial para Dios? Un pueblo Donde las almas Brillen Donde la vida Interior De nuestra alma Este en nuestro rostro Lo que tenemos Dentro de nosotros La leyama Es pura Y brilla Por sí misma Porque es vida En eso Y con eso Es que nos volvemos Realmente Hijos de Dios En esta tierra Esta es una tierra Este mundo físico Que lo podemos comparar Al desierto Porque mientras Estemos en el cuerpo Estamos alejados De la divinidad Sin embargo ¿Dónde fue Que Dios Se le reveló A Israel? En el mismo desierto ¿Dónde Dios Se le expuso Su voluntad A Israel? En el mismo desierto Y como decíamos Ayer en la cena El Shabbat Cuando Israel Entra a la tierra Prometida ¿Qué tiene que hacer? ¿Descansar? No Ir a trabajarla ¿Para qué? Para llevar Los primeros frutos A Dios Es decir Cuando alcanzamos La unión Con la divinidad Seguimos Sirviendo a Dios Porque somos Sus hijos Peculiares Únicos Han segulado Para exaltarlo Para adorarlo Para seguirlo Y para darlo Es interesante Porque la Torah Corta Esto que venimos diciendo Y empieza a dar Las bendiciones Y las maldiciones De si vivimos O si no vivimos La escritura Y las maldiciones Que Dios Explica En este texto Son las del Segundo Galut La segunda El segundo exilio Del pueblo de Israel Durante estos últimos Dos mil años ¿Hasta qué? Hasta el tiempo En que el Mesías Se vuelva a revelar Y el Mesías Se está revelando En estos años Y eso ha comenzado A partir de 1948 Con el establecimiento Del Estado De Israel Y en nuestras vidas Porque este es un estudio Que es histórico Muestra un desarrollo histórico Pero en nuestras vidas Bueno, en nuestras vidas Tiene Dios el mismo movimiento Nos va sacando De nuestra propia oscuridad Nos va llevando Con su amor Su primer movimiento Hacia nosotros Hacia la tierra prometida Que es Nuestra vida interior Tomar conciencia De que tenemos dentro Y dentro tenemos Lo que se llama La ley llamada El alma pura Es pura Lo que tenemos dentro Es puro Que lo hemos contaminado Con aquello que Dios No quiere que tengamos Pero que tenemos Y que tenemos que trabajar Y pulir Y limpiar No hay nada puro afuera Lo tenemos todo dentro Que es donde Dios Se manifiesta Ahora viene Rosh Hashanah Y Yom Kippur Otra vez Rosh Hashanah Yom Kippur Otra vez Hablamos de la Teshuvah Otra vez Vamos a orar Por pedir perdón Y parece que fuera Siempre lo mismo Todos los años El mismo ciclo Si porque somos así Y necesitamos Volver continuamente Para superarnos Continuamente Hasta que podamos Eliminar Todos aquellos aspectos Que impurifican La belleza Que Dios ha puesto En nuestro interior Y que solamente Y que solamente el Mesías Solamente el Mesías Enciende Hay aspectos de la Torah Que no pueden escribirse Y aún más Y aún más No pueden Describirse Describirse Porque ¿Cómo describir La vida interna? En todo caso Podemos contar Las consecuencias De la vida interna Pero no describirla Pero no describirla Las consecuencias Es que nos volvemos Una luz En este mundo En que iluminamos Donde vamos Donde vamos Y en que nos volvemos Más pendientes De lo que pasa En nuestro ser interno Que lo que pasa En el mundo externo Porque ¿Quién puede controlar Algo de lo que está afuera? Nadie Pero ¿Quién puede controlar Algo de lo que está adentro? Nosotros ¿Y quién puede purificar Lo que está adentro? Nosotros Con nuestro trabajo Cuya consecuencia Va a ser Ayudar a otros Para que se purifican Rosh Hashanah Yon Kippur Tiempos de acercamiento A Dios Para que nuestra pureza Vuelva a florecer Errores cometemos Todos Muchos Siempre Los que vemos Y los que no vemos De nosotros mismos Pero Dios Nos ha dado Un sistema De sacrificios Por el cual Él nos perdona Es decir Dios sabe Que nos equivocamos Dios nos permite El regreso ¿Cuál es el trabajo Del Mesías Después de su muerte? ¿O acaso Piensan Que el Mesías Murió Y ya está Sentado en un trono Ahí arriba Esperando que las cosas Sucedan El Mesías Entró a su tierra Prometida Desarrolló Todo su potencial ¿Para qué? Para ayudarnos a nosotros A caminar Hacia Dios Para rebelarse En nuestras vidas Para corregir Nuestro camino Porque entrar a la tierra Prometida Es trabajar Y servir a Dios No hay mayor descanso Que el trabajo Bien hecho Ese es el mayor descanso Que hay Y nuestro trabajo Es Purificar nuestra alma Encenderla Para hacer un pueblo Especial Para Dios Nosotros tenemos En ese sentido Un gran camino Ya hecho Y dentro de ese camino Tenemos la luz primordial La de la fundación Del mundo La primera de todas La que le da sentido A la existencia Que es la luz del Mesías Después eso ¿Con qué lo mezclamos? Con nuestros sueños Nuestros proyectos Nuestras esperanzas Todo nuestro Todo yo Todo yo Todo yo Hay que limpiarlo Eso Y dejar que Dios Haga de nuestra vida Lo que Él decía Porque tarde o temprano Nos terminamos Dando cuenta Que los caminos de Dios Son mucho mejores Que nuestras propias decisiones Así que En estos días Que se acercan Traigamos las primicias A Dios Es decir Nuestros impulsos Puestos a los pies Del Creador Para superarnos Y elevarnos Y ser hijos adoptados De la gran familia De todos los hijos de Dios Shabbat Shalom 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 Shalom